Minuto 33 Ha sido un buen primer tiempo en general Con buen ritmo Puebla ha demostrado que quiere Irse, despedirse de su afición Con una victoria, Cavallini Se bota, viene el 9 El canadiense va a sacar el centro ¡Gooooool! ¡Del Puebla! ¡Ah! ¡Otra vez Cristian Tabó! ¡Un demonio en el área esta noche el uruguayo! Cavallini se bota Lanza un buscafiel desde la banda Ahí está la jugada Como Tabó la va pidiendo Cuando viene el servicio se adelanta la marca